Para darle la bienvenida al señor Pastor, Pastor Luna Buenas noches, buenas noches Juan Blanco Bienvenidos a todos ustedes, gracias de corazón a todos Gracias por gritar, gracias por venir Comienza yo, aquí está, esto es Chabamé Señores, esto es Pastor Luna Que llama Eliseo Castillo este hermoso Chabamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honjado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar Arriba Chabamé, recto y además sencillo Arriba los bailarines, vamos los bailarines Santiago, bolestero y Chabamé, todos juntos Disfrutando de la música, la recta tiene el directo Espectacular Arriba Oh, es como que faltaba tanto tiempo para llegar a este momento Ahora no esperemos más señores Aquí está el momento de la bailanta Aquí está el comienzo de los bailarines Santiago, árbol blanco está de fiesta Unimos la tristeza y que iba la joda Los más buenos van a quedar la tristeza Al Nacho Guerra le agarramos medio machado esta vuelta Es que todo el día estaban de fiesta los changos Vamos a divertirnos señores Comenzamos a cachar Chabamé Porque esta noche no nos para más Que viva la joda, que viva el Chabamé Vamos a volviendo Yo tengo un hermano bueno Que es soldado y es varón Está sirviendo a la pandemia El guitarrero y cantón Hermano yo te aconsejo Que junto con tu bebé Y cuando más bien te ponte Más pronto vas a volver Escucha tu líder, hermano Un pico en tu superior Te podrán tiras del palo Y volverás con honor Mi hermano es mi mentor Me llamo conces a ti Perseguido por las guayas Parador en la volución Como te extraño José Estoy llorando con ausencia Aquí todos te esperamos Vuelve pronto a tu querencia Cuando te alguien me baja Que sus tiros te alegrarán Volveremos a cantar Junto a papá y mamá Escucha tu querido hermano Un pico en tu superior Te podrán tiras del sabor Y volverás con honor Mi hermano es mi mentor Se llama José Santi Perseguido por las guayas Parador en la volución Aprovechando la fiesta señores Vámonos blanco La gente de Sanchayo Bienvenidos a todos Amigos de Otumbo Buenas noches Bienvenidos Y vámonos Amigos de Otumbo Amigos de Otumbo Amigos de Otumbo La gente de Gansero Pinedo Charana Chaco querido Oh no sé si no te corjovia El corazón Gustavito Después de tantos años Volver con tu familia Arriba la gente de Quimili Llevamos Quimili querido Ahí está Quimili presente A la noche Cuando ya ves junta el día Después de una narra y la farra Abrazando la guitarra Vas regresando a tu casa Y eres cantada Tomar a tomar junto a tu ventana Para decir en peleana Vengo a dar de serenatas Tu cantor enamorado ¡Venga, cabrón! ¡Venga, padrecito! Oh, el Pancho Bravo Capaz de macharse con una cerveza Cuando escucha Pastor Luca, el Pancho Sigamos, 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 sigamos En el chivo más Que siga la joda, que siga la fiesta Vamos a mojarlo, vamos a mojarlo Adamabel Pereira Fanática de Pastor Es parte de toda su hija y su familia Así me supe iniciar transitando estos lugares Y nunca me voy a olvidar de aquellas escuelas rurales Paraje 58, Malacara y Los Hinares Estos fueron los lugares los que me vieron crecer Capitura Chamame fue un éxito primero Con un solo guitarrero Aquellos tiempos empecé Eso es cierto, hombre Para Paca y Melina Que están en la boletería Yo también quiero pertenecer a Sonido Norte Yo también quiero pertenecer a Sonido Norte Yo también quiero pertenecer a Sonido Norte Y yo también quiero pertenecer a Sonido Norte Vamos a ver Vamos a ver Se murió Don Agapito El marito de la tita Y el ángel de morir Él dejó una carta escrita Y en la carta decía Pido a todos por favor Que me hagan un bailongo Con guitarra y acordeón Usaron pa' lo mandaron San Renga con Andrés Se fue tras tuve el estrago Un conjunto de chamamés En medio del bailongo Un santiagueño machao Gritaba que viva el vino Viva el velorio Viva el final Ya te lo va a vivir Vámonos Vinieron todas las guayas También de pueblo vecino Había los croasados Empanada y mucho vino Y la viuda muy contenta A todos se agradecía Porque se sacó de encima Tremendo clavo que tenía Usaron pa' lo mandar Al Renga con Andrés Se fue tras tuve el estrago Un conjunto de chamamés Y en medio del bailongo Un santiagueño machao Gritaba que viva el vino Viva el velorio Viva el final Viva el vino Viva el vino ¡Vamos viejos! ¡Que vean que ha pisado el tipo! ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! ¡Vamos viejos! Bueno, 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 qué lindo, qué lindo es volver, che, qué lindo encontrar a este público con esas ganas de bailar, de divertirse, de pasar una noche, una noche especial, ¿sí? Desde la temperatura ya es algo muy, algo que se ha logrado. En falta de respeto al artista traen soda al escenario. ¡Claro! 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 Bueno, 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 bueno. Recién estamos empezando, Pancho. Bueno, Don Nacho, qué alegría encontrarlo. Su gente, su familia, su esposa, sus hijas, todos reunidos viviendo este acontecimiento tan especial. Un agradecimiento también especial para toda la comisión que organiza esta fiesta, por darnos a nosotros la posibilidad, la oportunidad de que podamos venir a compartir este momento con todos ustedes. Momento que para muchos seguramente les será inolvidable. ¿Qué tal? ¡Está la barra de Quimilí! ¿Son los changos? Campo del cielo, todo ahí. ¿Han ganado la vaquillana? No. ¿Por qué han hecho? ¿Han empatado? Ah, bueno, han ganado. Cada uno se divierte a su manera, sí, señor. Dice que han tenido que pasar 18 años para que volvamos de nuevo aquí a Arbol Blanco. Che, tanto tiempo. Es increíble, es increíble. Bueno. Ah, están pidiendo por Villa Chica Sí, señor, y vamos a tratar de complacer Porque si no, después nos olvidamos Ah, sí, bueno Esa persona le había pedido especialmente a Pastor Que se lo dedique este tema musical Y bueno, por ahí se olvidamos Nos olvidamos de los nombres, pero bueno Ahí está, con cariño entonces Para esa persona que ha pedido este título musical Vamos a tratar de complacerlo con mucho cariño ¿Sí? Suena la música, suena el estilo Pastor Luna Y este título para ustedes Si él te anda rodeado de mujeres a cualquier parte que va Él dice que sean gorditas y que les busquen bailar Solteras, casadas o viudas amigunas en Villa Chica Y como le sobra la carne al amigo Que dicen para Villa Chica ¡Vamos a comparte! Claro, él sabe y sabe que le sobra la carne Mira esa bailarina, mira esa jovencita ¡Vamos! Baila la nina, baila El estilo Pastor Luna Hola, buenas noches, gente, buenas noches El póker a la pista Así podemos ver a los bailarines ¡Hola! Medio chico el patio, medio chico el patio Pa' los bailarines Gustavo está medio cansado, che Música ¡Ah, qué linda fiesta, señores! Árbol Blanco, año 2018 ¡Qué pastor luna! ¡Así se baila! Para Teodoro Bravo ¡Escuche a pastor luna, Teodoro! ¡Es parte del Pancho, señores! ¡Es para ustedes, es para ustedes! Te harán chupar aportando a tus patas, Pancho Negro Llenaste muchos bolsillos con paradas abortadas Paqueando en la largada siempre estabas bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No había quien te saliera, siempre adelante saltabas Paseaste victorioso Chilca, Juliana, Banca, Humán Barrancas, Maras, Cuchunas Carreta, Paso y Malota Sin conocer la derrota Llegaste a paso de oscares Por Salavina y Telares Ganador siempre te dieron Es quitarle plata a un ciego Cuando corre el poncho negro ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Santo dimos la tristeza nomás! ¡Santo imagínate! ¡Santo dimos la rise! Para don Hugo Lotto Que viene de Buenos Aires Puro y exclusivamente albo blanco ¡Otra más! ¡Que dos agresas! ¡Oh! ¡Aquí está tu sobrino en marcha! ¡Aquí está! de los amigos llevarán un palestrero, y en ormenta un colatero quien se lo ha de topar, y habrá tanta paso para la falta de un puerdero. El domingo ya ni pago en la provincia de Santiago, corrió el caballo del pueblo con ormenta un colatero, así embulla la reunión, el conjunto que animaba, despacito la rumie para al lado de la tabiada, cuarea de madrugada está viciando la brisa, aunque rigor es precisa para pegarle vestida, mañero en la partida y una vez que se disponga, es una bomba en la longa, cuando a correr los compitas. Corrió el ritmo en la reunión, había locos y espanadas, a las cuatro de la tarde rumiamos para la cancha, y le hacía pata ancha al caballo de mi pueblo, no había problema muchacho, yo estaba con el rayito. Oh caballo pueblerino, sos un fete soberano, sos orgullo del paisano, vete correr la cuadrera, tenerte siempre quisiera y a esta verdad me duelo, y jugarme todo entero al caballo de mi pueblo. Ganó el caballo del pueblo, ganó el caballo del pueblo, a cobrar toda la barra, cruzamos el andar y ver, tamañó el lío aquel, a buscar cada parada, cobramos pa' todo el mes, justa socia topellada. Andador en las bailantas, siempre te vieron acompañado, pero hoy los años te han ganado, yo te doy un consejo, y no quiero que tomes como un reproche, ahora en tu casa te dicen un tractorista insolado, porque te hacen arar de noche. Y haz que vos, vuelve a casa entonces. Olé nomás con los tractores vos, Pancho, para vos. Y viene la temporada de la siembra, Chavo, eh. ¡Vámonos! ¡Ay, cómo va! ¡Ah, oe, 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 oe! ¡Chau, cho, cho! ¡Sonido norte! ¡Ahí está tu son Nick! ¡Ajá, que se ha llenado de bailarines la pista, señores! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Bien, señor! ¡Sigue la conga, sigue la fiesta, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Venga! Es el ritmo de paso doble, señores La gente de Buenos Aires que viene a bailar un paso doble ¡Oye! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos todavía! ¡Oye! ¡Llevando el ritmo, llevando el ritmo! ¡Eso, vamos, vamos! ¡Arriba los bailos! ¡OPA! La gente de Sachayo que también está señores Todo bailando, todo bailando ¡Dale, dale, dale! ¡Y dale el ring! ¡Y dale el ring! ¡Y dale, dale! ¡La mesa! ¡Vamos! ¡Dale, Junior! ¡Los hijos! Para la gente de Chimiliché que ganaron hoy ¡Vamos los campeones! ¡Avante Chimiliché! ¡Vamos a comer vaquillona! ¡No sé cómo van a pasar las camineras! ¡La vaquillona cuesta! ¡La cargamos nosotros! ¡Esa! ¡Arrrr! ¡Arrrrraaa! ¡Eso! ¡Llevando el ritmo! ¡Llevando el ritmo! ¡Chimiliché! 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 ¡Para Lucas Sosa de Sanchayo! ¡Vámonos Lucas! ¡Vamos Lucas! ¡Esa! ¡Si señor! Mabel, Mabel Pereira Toda la familia, las hermanas Para la mamá de la nena bailarina también Que nos acompaña Los changos de la banda Oh, bandeños Eso Por una pierna de vaca Es que le va a tocar un chamamé para los de Quimili Para los de Quimili Así que guarda La barra de Quimili, sí señor Está la barra, venió completito Equipo de fútbol, equipo de bailarines Equipo de tomadores Equipo de acordeonistas también Está la caminera allá En las rutas, así que cuidado Bueno, bueno, el orejano Vamos para el muchachito de las Abra De parte de los changos de la banda, Carlitos Después, sí, el orejano Lo vamos a complacer Bueno, muy bien Los changos de la Abra y todo La familia que se ha reunido esta noche tan linda Espectacular Qué hermoso día, ¿no? Especial para Joda, para fiesta de campo Para que pueda venir toda la familia Todos los amigos De los distintos parajes Puestos donde se encuentra trabajando Bueno, aquí estamos todos ¿Listo, maestro? Bueno, el chango que lo rescatamos ahí de la barra Viene a tocarle un chamamé Por un pedazo de vaquillona Bueno, vámonos más Busque el mejor chamamé Así viene el mejor asado para ustedes La gente de Fernández Buenas noches Mira la baza Muchos, son muchos Qué alegría compartir una noche con amigos Que a mi lado son testigos del inspirado sentir Cuando empiezan a venir el fogón se va formando Y hasta se va acelerando el corazón al latir Los guitarreros en todas con chanzas y con el rero Y va haciendo mi dedo un chamamé de mi flor Que cantando con amor a mis amigos queridos Al seguido sus oídos sinceros y conmovedores Y al llegar la madrugada entre copas y canciones Se mezclan las emociones con brazos disparatadas Y aparece de la nada la primera luz del día Que sin ser la policía Obrir a la ventirada ¡A los chandos de Química! 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 Oh, Cachencho, en su pago era un chango bullaquero Entre cerveza y entre veros le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos por trabajo, por sustento Y nunca más Cachencho volvió a su pago Porque fuiste un fanático del estilo caminante Vas por luna al recordarte, te envidia este chamamé A donde quiera que estés, ya podés ir festejando Porque aquí te estoy nombrando, Cachencho de ese pago ¡Vamos a la vida! ¡Bien por media vaquillona! ¡Bien hombre! ¡Ya ha pasado la media fe! ¡Bien! 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 Disculpe el comediente, pero bueno Yo estoy aprendiendo, gracias a este señor Y a su hijo ¿Qué pasa con la barra que me lee? ¿Dónde están? Ahí está, el reconocimiento El reconocimiento Yo no sé aquí en el escenario Tienen que apuro de hacerlo bajar Vamos a darle la oportunidad Sí, enganche todo lo que quiera Enganche todo lo que quiera Tiene la barra que ha venido a verlo, a acompañarlo Vamos a ponerle Chabamé Sí señor, no le demos dos temas nomás Viene de lejos y quiere Mostrar a su público lo que está aprendiendo Así que sepan a entender ¿Qué le está aprendiendo? Si hay algún error, vamos a disimular con un sapucay O bailando, haciendo un zapateo Cualquier cosa vale para disimular Vétenle maestro, póngale Chabamé Que siga la fiesta Esto es para lucirse bailando Oh, tomando también ya Aturde el grito salvaje con redincho de vaguales Oh, rancho de alcohol y caña Toito le quiere matar Y queda como recuerdo del paso de aquella indiada En dal de cristianos muertos 300 ranchos ardiendo Y 100 mujeres robadas Y vamos a seguir Escuchen changos de campo de cielo Los changos de Quimirí Los changos de Sanchayo La barra de la banda Y estamos todos ¡Hasta esperanza en capullo cual si una sábana fuera de una limpia pureza! Es la razón que te aleja por temporada del paro ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganarte de mano al arte y a la pobreza? Con tanto tus cosas dejas en un rancho abandonado Que marchas esperanzado llevar toda tu familia Buscando el rumbo a tu alivio lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un calcón te dicen debes dejar Y con apuro a juntar por esas tineras engas Sin saber al fin de cuentas Quizás no te quedará Así se baila Porque el que afloja pierde ¡Venga, luchamos para seguir el rato! Para doña Mabel Pereira De parte de su miento el Darío ¡Ay, ser pichoncito, che! Y le va a apurar un poquito más el paso La luna va a comenzar para el placer de la gente Al reinar en el ambiente el chamamé ha comenzado Salta un poco desbocado cortoviendo sin cesar Así solíamos pasar disfrutando con placer ¡Oh, pasa que es un buen lugar! ¡Venga, lucha! ¡Ay, llámame! ¡San vol천ese! ¡San vol천ese! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Gracias! ¡Gracias!